Ah, esta es la canción Esa canción va a estar difícil ahorita Se nos va a cambiar todo el mismo tono Esa canción va a estar difícil ahorita Y no amaneces Ya no sé si va a decirte como aquí no estás Tengo miedo de buscarte y encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos que quisieran mejor atarme Y arrancarme de a los clavos desesperar Pero mis ojos se vuelven sin tantos ojos Y mi cariño Tengo miedo de buscarte y encontrarte Para que te veras Si tus caricias Debes servirás De nadie Y aunque te amo De locura Y aunque no vuelvas De locura 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 De locura